Ya no saben ni que hacer pa' tragar. Esto es En la Chorcha. Hizo posta a través de posta. Amigos, ¿qué les cuento? Y es que o tendrá mucha hambre Laura Bozzo o ya se nos deschavetó. Resulta que como forma parte de los integrantes del gran hermano VIP allá en España, pues les ponen distintos retos. Y yo creo que o Laura no quiere que la corran o simplemente dijo ¿Por qué no voy a enseñar el Quer Powers? Pero hay tampoco que no nos ande provocando ese vómito visual y vendrán cosas peores, dicen por ahí. Y es que Laura apareció en dobles. Ahora sí que con las nenas al aire, pero una minaba pa' arriba y otra minaba pa' abajo, aunque las tiene redonditas. ¡Ay no, no, no! No sé qué estoy diciendo. Vamos a ver a la expresidiaria del Perú, la reina de las llamas, en cueros. ...desnuda y bueno, ahí estoy.